Es lunes, son las siete, no sonó el despertador Huele raro, no estoy solo, escucho algo en el salón Un gruñido con flema, como de señor mayor Descubro aterrorizado, la criatura en cuestión Ha cocinado una rata, dice que sabe el jamón Yo le hablo con cariño, le explico la situación Vuelve a mordo, vuelve con mamá A comer bebés humanos y a arrasar una ciudad Vuelve a mordo, vuelve con mamá Vete que se te hace tarde, tendrás hobbits que matar Vuelve a mordo, vuelve con mamá Vete y ponte la capucha, te va bien la oscuridad Vuelve a mordo, vuelve con mamá Con tu piel rugosa y verde Y tu argoma a humedad